de Frida Kahlo. Descubrimos que todo el mundo sabe quién es Frida Kahlo, como Marilyn, como el Che, aunque en realidad ni sabes por qué es famoso. Entonces leímos, leímos, leímos y descubrimos que Frida Kahlo es autobiográfica, es decir, ella te cuenta su vida. Igual que cuando le das una hoja en blanco a un niño y le dices pinta lo que quieras, el niño pinta su familia, pinta sus perritos, pinta lo que le trajo Santa Claus, pinta su primito que se rompió el brazo. Entonces por eso la exposición se llama Frida y yo. Frida te cuenta un tema y el niño tiene una actividad para contestar y para reflexionar sobre su propia vida. No hay un orden establecido, son seis ejes y el color te va guiando, pero la idea es que a través del color vayas mudando de tema. Y lo más importante de todo es que, les decía, no existe un orden establecido porque lo que se trata es que lo que te llama la atención para allá vayas y solito vayas descubriendo. Así que cada niño va a ir descubriendo la vida y la obra de la pintora. Sin embargo, para hacer una visita guiada, vamos